Yo quiero que usted vea cómo se expresa Dios ahora para un tipo que si lo trajéramos a nuestro tiempo no llega ni a cristiano. Le dice Dios a este tipo marcharé al frente de ti solamente porque Ciro le está haciendo los mandados a Dios. ¿Cuántos de nosotros le hacemos los mandados a Dios? En mi aquí, ¿qué quiere decirle los mandados a Dios? Pero Dios dice haga esto y usted lo hace. Entonces diga conmigo vale la pena hacerle los mandados a Dios. Le dice marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. O sea, ¿sabe lo que significa planar una montaña? Le dice haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cortejos de hierro. Mire todo lo que le promete. Pero en el versículo anterior, mire le dice así dice el Señor a Ciro, su ungido. Ungido quiere decir separado, apartado. ¿Sabe usted lo que significa que un pagano entienda que está haciendo el trabajo para Dios porque Dios lo apartó para eso? O sea, Dios no tenía problema ni con este pagano para que el pagano entendiera cuál era su rol aquí en la tierra. Pero sí lo tiene a veces con nosotros. ¿Me va entendiendo? Pero Dios así le llama mi ungido a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Mire qué lindo le habla Dios a Ciro por el amor de Dios. Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que yo personalmente, de acuerdo a lo que he estudiado de la relación que Ciro tenía con Dios, yo creo que estoy en una mejor posición que Ciro. Y yo creo que ustedes también. Porque Ciro no había sido lavado por la sangre de Cristo. Y nosotros sí. Cristo no había muerto todavía por Ciro, pero por nosotros sí. Entonces, pero cuando yo voy leyendo, me doy cuenta que Ciro se dejó agarrar de la mano derecha de Dios. Seguramente pasó por situaciones difíciles. Ciro se acaba de enfrentar a Babilonia. Y Dios le dice, Ciro, vos me vas a servir a mí. Nabucodonosor ya me sirvió. Su hijo Belsasar fue un desastre. Te vas a tomar a Babilonia. Ciro llega con sus ejércitos por los acueductos de Babilonia. Se mete porque Babilonia tenía los jardines más lindos de aquellos tiempos. Se meten por los acueductos. Asaltan a todo su imperio. Los secuestran, los matan. Ciro acaba de pasar una guerra terrible. Perdió gente. Y seguramente estaba pasando por tinieblas. Y Dios le dice, no te preocupes. Si te agarras de mi mano, yo te voy a aplastar hasta los cerros. Te voy a romper las puertas de hierro. Y si eso fuera poco, te voy a entregar los tesoros de las tinieblas. Y te voy a regalar cosas que están en lugares. Secreto, Ciro. No me conoces tú a mí todavía. ¡Wow! ¡Qué tremendo este tipo! Allá en el Antiguo Testamento. Gozando de tantas bendiciones. Y nosotros aquí en el Nuevo no sabemos ni qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!